... Por supuesto que, aun cuando no finalizó la temporada futbolística 1968, por circunstancias que todos ustedes ya conocen, muchas de las entidades de nuestro fútbol, de primer grado de nuestro fútbol, están en vías de concreciones para 1969. Huracán, con el tan renombrado pase de Enrique Omar Sibori es una de ellas. Y precisamente, Don Luis Seijo, presidente de Huracán, figura bastante conocida en todo el ambiente deportivo, está muy cerca de esa situación. Don Luis, ¿Enrique Omar Sibori juega en Huracán durante 1969? Bueno, esa por lo menos es mi aspiración y la de todos los huracanenses. Las condiciones están dadas para que Omar Sibori juegue en Huracán. Ahora, hasta que yo no vea todo firmado, tampoco le puedo afirmar a ustedes que va a jugar en Huracán. Porque usted sabe que Sibori está muy tentado. Según tengo entendido, salió otra institución a la palestra que es River. No, aparte de Boca, que ya estaba interesado, así que tendremos que pelear contra River y Boca. De cualquier manera entiendo que en una temporada de la negra en Mar del Plata vestiría... ... ... ... Gracias por ver el video.